Puedo presentarles un día. Hola. Si este autor, y especialmente esta novela, ha sido casi común como Inalora, en el tránsito de un anzote de estudio, y cuando tienen el tránsito de la visión que se toma a poner a continuación, divide la identidad de elementos y temáticas posibles de extender a partir de la trama, y en su nación, si de ella se justifica nada más que un amor personal. Por su parte, la utilización del anzote en el barroco se explica en el enlace preciso que encontré para abordar en la novela como novela progresiva. A pesar de que esta entrevista parece ser una boya en ojo, pues no aporta un discurso referencialmente político, y tampoco es escrita a partir del lenguaje ejecutivo que permita generar un sentido reaccionario de él. Pues la inicialización del lenguaje, o más bien, la proliferación escrita por Sarduy en los casales generales como la osciteración de significantes, lados reemplazados por una cadena de significantes que progresan metodímicamente y que termina circunstancias significando el centro general de un orden y de alrededor de él, no sumen en las dos presentes el artículo y configurar la novela. Sin embargo, distingue la artificialización en la forma de configurar la actuación a través de elementos temáticos y recursos estéticos, como una respuesta, que yo llamo venganza estética de Manuel Ruiz, a la represión que se estaba gestionando en el contexto argentino y también latinoamericano en la década de la dictadura de 1970. Digo que se trabaja con mecanismos neobarrocos y con esto me estoy estimando que hubo una intención autorial anterior, cuando se invierte en los espacios dando lugar a la animación de la represión, Estado que admite la incorporación de la impensación y de lo inimaginado y pertenece inoperancia en el espacio carcelario. También cuando se desarticula con el discurso de poder y se desmantela en orden patriarcal a partir de una narrativa sin el padre de la labor, además, volándolo con una trascendencia sexual y discursiva que se da en el acto erótico y en la narración de películas que tiene que jugar la duda de la historia. En primer lugar, en caso de contraponer el modelo carcelario que se inscribe con el contexto oficial de la esquina de la década de los 70, en donde predomina la represión y la tortura aspectos que tendrían fuertemente en el terreno de los homofensuales. Para hablar sobre eso, por menudo de lo que en este periodo decida Dios en el periodismo del Centro de la Choca, en donde dice que el arte de vivir a puntos de la esquina se convierte casi en un deporte popular y ahora se acción a que esto precede al genio sentido de la dictadura y que quizás ha ido a explicarlo. En este sentido, pues también compara la Argentina con la Cuba castrista, en donde la gente muchas veces no era revolucionaria con esos versos contra revolucionarios, sino que machos contra malica y dice que la Argentina y los machos no necesitaron ninguna revolución para matar a sus hijos. Para hacer la contraposición, utiliza la noción de panóstico que inicia el suco a cuidad del procedimiento de vigilar y castigar. Lo propio de este término, desde y para el estudio de la vigilancia, desde que se tradizan este concepto en la medida que la novela la vigilancia se presenta de manera breve y engañosa, contra coniéndose al panóstico, el cual se define por su función represiva directa en un espacio cerrado en todos sus puntos, en donde todos los movimientos están controlados, aspecto que la nueva un omnibutente vigilarse, el cual maneja y conoce absolutamente todo. El poder se ejerce por entero a través de una estructura quiráctica en la que el individuo está localizado y es examinado constantemente. El objetivo del tan óptico es el santizar la solidaridad del individuo mediante un mecanismo, ver si cesar y si intervisto. En este sentido, el espacio parcerario se vuelve un antiguo en el espacio real. En el entorno es jugar el amor homosexual y la conversación política, lo cual se castiga y se recrime en el espacio exterior. Siguiendo con la lógica de las antiguas, también podemos decir que ocurre una nueva relación de contraposición, en un simple momento el de los protagonistas se da una relación de poder que Molina ejerce sobre Valentín al convivirse con los militares. En este caso, ¿qué es el amor? ¿El es el homosexual que en ejerce la violencia sobre el guerrillero? Al invasión la situación, Molina puede vengarse de lo que sucede en la Argentina de los años 70. En la cárcel se desbloca el orden el homosexual ya no ha sido perseguido, aunque tampoco el que persigue, sino el que traiciona y atriba. Somos hostigos de una relación de poder que a su vez no impide que la libertad en la cárcel se contraponga a la represión del interior, que luego se fuerte cuando se invierte los papeles en el ártel objetivo llegamos a relación de poder a un punto confuso. Con la venganza estética que en carga Molina se anula luego de que la relación sexual se consuma, ya que ahora es el homosexual quien queda sujeto a la voluntad del guerrillero. A pesar de que antes Molina fue el quien llevó la gente de la relación seduciendo a través de los simples cinematográficos que iba eligiendo para agarrar a la par a sus compañeros. El acto sexual además provoca una malamorfosis en Molina. Molina ya no se deja corromper por los castigadores y se consolida como la heroína de su propia película, responsándose como el sujeto femenino que siempre fue, confirmando así su propia tratamiento. Cito, si todos los hombres fueran como mujeres no habría torturadores. Esa fíjera de la novela, no es una mujer en la ley. De esta manera Puig se hace cargo del universo a través de la cifra del artículo y en este sentido su contraposición funciona como maqueta de la realidad. Lo que sucede en la cárcel sin tensión alguna en la sociedad se castiga. Esta visión en la sociedad deforma al mundo como dejándolo a través de un espejo siguiendo el estilo que plantea Jean Rousseff en su libro Irse y el pago real. Cito, no se pueden ver bien las cosas del mundo más que mirándolas al revés. Esta lectura invertida hace posible la correspondencia de imaginar y el episteme. Pertiene percitar a Sarduy cuando dice Dime cómo imaginas el mundo y pediré en qué orden que incluye a qué es el sentido pertenente. Se puede comprobar que en este sentido la novela logra regresar a esa estructura normal y la idea del universo comprendido bajo la teoría del Big Bang en donde percibimos que el universo en la expansión significa dos abstracciones el espacio y el tiempo conduciendo así la imagen del universo hacia una energía pura. Se constituye entonces un sistema dinámico y explosivo en donde se enfrenta la multiplicación a la discriminación un modo de fractura de corte infalable en donde lo fragmentario múltiple se enfrenta a lo definido. Dentro de esto ubicamos la idea del sujeto que se contrae y se elimina según lo que le permite el espacio. El espacio exterior fractura sujetos como si estuviera viendo que a través de un espejo roto y en cambio el espacio carcelario lo dispersa y lo expande a través del discurso. En segundo lugar alrededor del antrocesoide y el escarcelamiento instalaremos los conceptos de inoperancia y partería que el crío está subido dentro de los estallos generales como es victoria de los acontecimientos que ocurren dentro de la cárcel identificando además el significado de la consumación del reto porque consuma la relación como algo perceptible y verificable. Rescata los conceptos de inoperancia y pertería para demostrar que el trascendamiento de los dos personajes se trata de un arte hipertérico. Es un hecho infinito que entendemos por esto según las palabras de Sarsui. Hipertérico es lo que ha ido más allá de los signos. Un acto hipertérico entonces se basa en el derrote es un malgasto un desdispado se trata de un objeto que está más allá de sus fines para llegar a decir que el acto de encarcelamiento es un acto hipertérico pienso que encarcelar a esos sujetos en términos de corrección para permitir el Estado argentino y el de la sanación de la sociedad para aplacar el marxismo que amenaza a los delitos y para exterminar la perversión homosexual para poner orde y lo que sucede una vez más es lo contrario a un personaje que se contamina con la inmovisión del otro entonces estos malos se publican no se eliminan el Estado argentino presenta y no es un espacio correctivo pero termina sucesando un escenario paradisíaco que permite la consumación de la relación sexual entre Molin y Vayaquil y el principio de la novela no sé si me entendéis pero aquí estamos los dos solos y nuestra relación ¿cómo podría decirse? la podemos mordiar como queremos nuestra relación no está presionada por nadie sí, te juro en cierto modo estamos perfectamente libres de actuar como queremos el uno respecto al otro ¿me explico? es como si estuviéramos en una isla despierta una isla en la que tal vez estemos solos años porque sí fuera de las calles a nuestros profesores pero adentro no aquí nadie opima a nadie lo único que hay de perturbador para mi mente cansada o condicionada o desarmada es que alguien me quiere tratar bien sin pedir nada a cambio por otro lado el discurso también se convierte en mecanismo de subversión al tanto porque en esta novela las narraciones de la perspectiva de un narrador el estilo directo fluye sin ninguna precisión ni una tirada la novela entonces hablaba por sí misma ya que no hay narrador que presenten los acontecimientos el lenguaje resulta importante y se nos pone estrecho sin ninguna maldicilación y además se expande hasta las notas a pie de la fin la ausencia de narrador explica la búsqueda de suy de crear una literatura de voz militaria en donde la voz es un elemento más importante y que pareciera prescindir la narradora pues se protege sin necesitar una autoridad que la funcille se trata de un pluralismo discursivo un intercoro de voces un dialogismo más que mierda en la posición de una mayor omnisciente autoritario todo el servicio de una militancia de la diversidad estando sustento a la relatividad polipónica de la verdad contra el absolutismo propio de las estructuras de poder de esta manera de esta manera Witt escupe sobre la reflexión burlando el poder aplicado de la diversidad la conversación infinita y la forma corresponde a la forma de variar con la teoría del tipo de la realidad entre los índices y los índices molina de los índices límites de la ficción y la identidad de la ciencia a través del estudio se produce una relación celno-celuloide el cine le permite traslacer y logra considerarse como una mujer aunque su cuerpo se encuentra mermado o determinado con una marca cultural opuesta el marcado social y puede ver el cuerpo un lugar dirigido para enseñar la eficacia de un sistema de poder hombre-mujer masculino-femenino binarismo cultural tiene más una diplomía discursiva y una de las categorías más efectivas de toda la historia cultural el marino opera significante el sistema de poder el cual se haga doblemente en su cuerpo y en la calle el cuerpo se vuelve discurso en la medida en el que se convierte en la única posibilidad del ser ya que porta o al postimismo una elegía se trata de un gran significante que permite múltiples significados que se vacía cuando es mermado y se reindica el discurso de acuerdo a esto la narración de películas funciona como escritura travestida y se rejera al discurso no escrito que Molina es travestida porque se reedigen mediante una simulación de la femenidad de Molina lo cual no es provocada por su cuerpo al encontrarse condicionada por el orden social la traducción de una película se asemeja a la escritura del Martín de Salles en cuanto se produce con una misma interés y relación dentro de la ficción discurso a un general se fija como un tatuaje en la medida que sirve como medio de anticipación para Molina discurso que proviene de la memoria cinematográfica de Molina que parece pero excedera discurso comparable al marquillaje el cual suporta una contradicción proliferación y vaciamiento la proliferación recae en el carácter hipertérico del discurso en la medida que los tímites son variables conversación ad infinitum en la actividad de la tránsula plan del narrador su pasatiempo lo cual corresponde a la ley de derroces del exceso e inutilidad el vaciamiento de su sustento en el carácter estimulador de un discurso travestido que da cuenta del vacío de la esencia no existe esencia y esto es posible demostrarlo a través de la teoría del travesti pues la mujer no hace el límite de la simulación porque los travestis son hipertéricos y van más allá de su sí las mujeres son las que los imitan el travesti es una supermujer en este ejercicio la nación de Molina desde una perspectiva femenina le permite transimularse y convertirse en una mujer el travesti es una representación exagerada sobre los femeninos para dar cuenta que la esencia me explique del que el travesti puede llegar a ser más femenino que la mujer él con los masculinos tampoco existe lo único que existe es el discurso y me atrevo a decir que este vacimiento de la esencia y del viaje sexual es el tratamiento de la novela lo cual puede rechejarse en el siguiente pasaje cuando dice que en el siguiente diálogo mejor dicho cuando me quedo solo en la cama de que tampoco soy vos soy otra persona que no es ni hombre ni mujer pero que se siente vacila y completa de si fuera de Bolivia si, ahí está ¿cómo lo sabes? porque es lo que siento yo Molina tranquila desde una masculinidad a una femenilidad pasando además por un punto cero en donde se excluye de ambos el carcelamiento genérico si no de nuevo ustedes los hombres son tan competitivos como las mujeres o también soy otra persona que no es ni hombre ni mujer el vacío a su vez es la lupa de la retroalimentación infinita cualidad de Molina que transita desde una masculinidad deseada a una femenilidad simulada determinada en un punto neutro provocado por la instrucción que produce el lenguaje y constituirse como una historia de normas que funcionan a base de ésta operando además a través de una serie de represiones con sus límites y barreras cuando un cuchero que ha excluido la situación se mueve de una nueva forma de identidad en virtud de la restricción surge una negatividad definitoria que es lo que pasa con Molina en este sentido es un vacío un no sé un desaparecer si no hay esencia no hay nada repito con la desarticulación de este concepto lo debe liberarse Molina de la misión que significa su cuerpo hacer el oficiente equivocado para su discurso que se libera el producirse desde una voz netamente femenina hemos dicho que la nación funciona como arma de seducción para definir esto utilizo el libro de John Padrillal de la seducción que se instala desde la dicotomía femenina masculina para establecerse su discurso para luego de construirlo al cantar que lo femenino es quien porta la facultad exclusiva de la seducción y con esto se hace el pensamiento que fue sustento de la revolución sexual lo femenino como es estéticamente protegido y abusado ahora lo femenino es lo que domina porque posee su propio poder más envolvente la seducción de esta manera se consagra la femenina de Molina en cuanto logra la seducción a la elegida sobre el persistente y el discurso por último la seducción se abre para la unión sexual que funciona como acto de transversión y consumación del deseo en el cuantos sexual igual que la narración de películas permite el desentramiento y la expansión a la forma de la teoría del cristal la ingredición del conserverio es la medida que se trata de la administración implícitamente prohibida basa ahí en su libro de heroísmo nos dice que hay un carácter interdependiente de la prohibición y la transversión no hay ley que no se pueda violar la transversión entonces es un acto de razón no de animalidad pues la prohibición es un conjunto que define la vida social acto sexual es una transversión en varios niveles la que libera la cesta y pasa los límites también se constituye como un movimiento inoperante es imperceptible ya que nadie nada cambia después de que ocurre en este sentido cura la vigilancia es epistérico porque no tiene ningún fin más que el placer para avanzar la muerte y la sexualidad constituyen una fiesta que la naturaleza goza de celebrar una orquía del asignamiento momentos agudos de una fiesta en donde se celebra la inaportable multitud de los seres por lo tanto sexualidad y reproducción son hipertensas un inimitado del sinfarro contrario del deseo de conservación de cada otro propio ser y siguiendo con maldad podemos decir que la inteligencia erótica es el producto un desequilibrio en el cual el ser se considera sí mismo conciertemente el ser se considera objetivamente pero entonces el sujeto es el suicidio con el objeto que se va el dios se perla a sí mismo y se enfrenta a la perdida su voluntad cuando la recupera se encuentra en la angustia el despertar el pensamiento en el tío nos hace vivir una pequeña muerte esta pérdida de dios y consecuencia de esta pequeña muerte permite la de que la posibilidad de los personajes en un primer momento y luego de albar la simbiosis la cual se puede ver en el siguiente pasaje ahora sin querer me llevo la mano mi ceja buscándome el lunar ¿qué lunar? yo tengo un lunar no sí, ya sé pero me llevé la mano mi ceja para tocarme el lunar que no tengo esto es expreso también en la muerte de un personaje que provoca la reproducción del discurso homosexual y también político ya que Molina muere en un caso de una comienda política y Valentín muere murmurando un discurso del diante en donde recuerda a una femenina extrañada bueno, gracias